Saludos, buenas noches. Aunque podría tratarse esta situación de tácticas intimidatorias, los legisladores exhortan a los organismos de seguridad a no descuidarse ante estas peligrosas amenazas. ¿Quién ha sido amenazada por gente del crimen organizado? Ante las amenazas de muerte enviadas a la procuradora en contra de su hijo, congresistas demandaron del gobierno garantizar su integridad. Exigieron a los organismos de seguridad del Estado actuar con presteza ante la peligrosidad que constituye estas acciones, no solo contra la magistrada, sino contra el país. Es el paradigma de nuestra justicia, es la esperanza de todos los que luchamos por un país de derecho justo, democrático y sin impunidad. La reacción generalizada debe ser de repudio, de rechazo con este tipo de amenazas que constituyen un ataque a la institucionalidad democrática de nuestro país. Otros senadores alzaron su voz contra las amenazas a la procuradora y lo atribuyen a sectores oscuros que buscan amedrentar la lucha contra el crimen organizado. Nosotros repudiamos esa actitud, le damos toda la solidaridad a la magistrada Miriam Germán, que se ha acreditado a lo largo de su existencia y de su ejercicio en la vida pública como una persona que goza del aprecio social y de la aprobación social. Tras solidarizarse con la magistrada Miriam Germán Brito, los representantes de la Cámara Alta solicitaron además reforzar la seguridad a todos los funcionarios que de manera íntegra y transparente han trabajado en contra de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Los congresistas plantean además que en este momento más que nunca debe reforzarse y resguardarse la integridad de la procuradora general. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias.